Consternados se encuentran los familiares de César Augusto Bula Villegas, de 23 años de edad, quien decidió acabar con su vida al interior de su residencia, ubicada en el barrio primero de baño de Valledupar. Entre gritos y lágrimas la familia del joven aún nos explican los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Cariñoso, tratable mío, era muy amable mi peladito, no era ni mal hijo, alegre. Me agarraba, me agarraba, me enamoraba y me decía que yo estaba muy bella. Con mi hijo nunca estuvo deprimido, nunca más. Mi hijo era un niño muy alegre, muy activo. El hecho se registró en horas de la noche de ayer. César Bula se encontraba departiendo licor con unos amigos del sector. Después ingresó a su vivienda, donde tomó la decisión de acabar con su humanidad, colgándose de una cuerda que sujetó en una de las vigas de las habitaciones. El joven era mellizo y último de cinco hermanos, estudiaba contaduría y sus padres son William Enrique Bula y Fanny Villegas. La ola de suicidios en la capital del César sigue en aumento, en lo que va corrido del año más de 30 personas. En el departamento se han suicidado, entre los cuales hay cuatro menores de edad, y se estima que las dos terceras partes de quienes se quitan la vida sufren depresión y que los parientes de los suicidas tienen un riesgo más elevado de padecer tendencias al respecto. Los padecimientos psíquicos se encuentran presentes en nueve de cada diez casos de suicidio. Entre ellos, aparte de la depresión, se encuentran también los trastornos de ansiedad y las dependencias socioafectivas.